Los instrumentos derivados o derivados financieros como CFDs, futuros, opciones o ETF existen para ofrecerle al mercado cobertura y apalancamiento. El apalancamiento en términos de trading y en términos de inversiones implica la posibilidad de poder realizar grandes transacciones con poco dinero. Utilizar el apalancamiento en bolsa es una fantástica herramienta para avanzar rápidamente hacia nuestras metas en términos de patrimonio, especialmente cuando se comienza con poco dinero. Sin embargo, así como el apalancamiento nos permite avanzar rápidamente hacia arriba, mal utilizado, también nos permitirá avanzar rápidamente hacia abajo. Es decir, una persona inexperta puede tardar minutos en perder el dinero que demoró años en ganar y en acumular. Todos los derivados financieros nos ofrecen apalancamiento, pero entre todos ellos los CFDs son los más populares. Son los instrumentos financieros más populares, especialmente entre particulares, debido a su fácil manejo. Pero fácil manejo no quiere decir correcto manejo. Es una realidad que alrededor del 95% de los traders novatos pierden su dinero o casi todo su dinero en transacciones con instrumentos derivados, especialmente con CFDs. Pero esto no es culpa del instrumento, esto es culpa de alguien que se arriesga a utilizar algo sin entender claramente cómo funciona y mucho menos cómo se maneja. Si te atreves a conducir un auto sin primero aprender a conducir, es prácticamente seguro que te estrellarás. En el trading y en las inversiones es igual. El caso es que ya que estamos hablando de apalancamiento nos estamos refiriendo o estamos intentando decir que el mayor error de los traders y de los inversionistas novatos tiene que ver con el tamaño de sus transacciones, tiene que ver con el tamaño o con el volumen de sus operaciones. Y también tiene que ver con el riesgo que se asume o que está implícito en el precio al cual realizan esa transacción y del tamaño de esa operación. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente la gente no sabe cómo calcular de forma correcta el tamaño de sus transacciones. La gente no sabe cómo acumular y desacumular sus posiciones. La gente además no sabe cómo ejecutar el stop loss cuando tiene una o varias transacciones abiertas en los mercados. Tampoco saben cómo tomar beneficios cuando ejecutan, cuando realizan transacciones con apalancamiento. Tampoco saben leer los números que les muestra su plataforma de trading cuando realizan transacciones con CFDs. La gente tampoco sabe cuánto dinero utilizar en cada transacción. Y con mucha frecuencia tampoco saben cómo utilizar CFDs para beneficiarse de una tendencia bajista. La gente no sabe esta y muchas otras cosas. Y por eso pierden tanto dinero en bolsa. Porque cuando no entiendes mucho, probablemente pierdes mucho. Y es en estos temas en los que está enfocado nuestro seminario. Un seminario totalmente práctico y centrado únicamente en la experiencia y en eventos reales de los mercados. Es un seminario que no requiere experiencia o conocimientos previos en términos de utilización de CFDs o de otros instrumentos financieros. Usted podrá adquirir este producto con la tarjeta débito o con la tarjeta crédito en nuestra tienda virtual utilizando el botón comprar de Paypal o de PayU. En el caso de Paypal no necesita tener cuenta con ellos. Será como cuando reservamos un hotel o cuando compramos tiquetes de avión a través de internet. También podrá adquirir este producto a través de transferencia bancaria a nuestro banco Deutsche Bank en España o a nuestro banco de vivienda en Colombia. O también podrá realizar el pago a través de giro desde el exterior utilizando compañías como Western Union o como MoneyGran o el sistema de UPU electrónico. Si necesitas más detalles acerca de los diferentes medios de pago escríbenos un correo electrónico a info.experium.es o visita nuestro sitio en internet. Y recuerda bien esto, ten en cuenta esto. Aquí no cuentan los cursos gratuitos ofrecidos por el broker. A ellos únicamente les interesa generar comisiones y eso es legítimo. Pero como ese es su interés, los cursos gratuitos que te ofrecen estarán enfocados en enseñarte estrategias que generan más comisiones. Day Trading, trading de alta frecuencia, opciones binarias, etc. Pero a ti te interesa obtener beneficios y eso nada tiene que ver con pagar más comisiones. Todo lo que arriesguemos en los mercados debe ser proporcional con lo que sabemos de los mercados. Primero es la educación y después es la inversión, no al revés. Si necesitas más detalles, escríbenos un correo electrónico a info.experium.es o visítanos en nuestro sitio de internet www.experium.es Me despido, soy Ángelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.